Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de ti Y yo a la puta que yo se lo metí Y yo siempre a ti pensando en ti Mi madre sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Y ahora estoy riendo y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño, ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver tú a ver Yo nunca te quería perder, baby yo me reje de tus pies Yo solo te quiero comer tu tapito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidarme Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú devorarme Todo tiene su final Yo sé que yo estuve mal Todo cuerpo ya se tiene que apagar Todo tiene su final Yo sé que yo estuve mal Todo cuerpo ya se tiene que apagar Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver tú a ver Yo nunca te quería perder, baby yo me reje de tus pies Yo solo te quiero comer tu tapito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidarme Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú devorarme Para mí perdónenme 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 Gracias por ver el video.